Cervecero En las cantinas Bebiendo Sufriendo Llorando por tu amor Cervecero 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 Te quiero Te pedir Te pedir hasta morir Te pedir Te pedir hasta morir Arborídez Cantinero Llorando Llorando Cervecero Cantinero Llorando Cervecero Cervecero Póntame mis tragos Póntame mis copas Te quiero beber Y beber Deber Y beber Hasta morir Beber Hasta morir ¡Gracias por ver el video!